Hola, les saluda a su amigo el chef Julio Juárez. Esta ocasión les traigo esta presentación de mole de un kilo. Esto es donde manejamos el mole gourmet. Es una forma muy sencilla de preparar, muy fácil. Para cualquier tipo de platillos que estén enchiladas, puede ser con pollo, con carne de res, con arrachera, con guajolote o con pato. Hay una variedad inmensa con lo que podemos preparar el mole. En esta ocasión vamos a hacer enchiladas rellenas de plátano macho. Esta combinación de pollo con plátano macho le da un sabor muy diferente a las enchiladas. Por eso les quiero enseñar a prepararlas, para que vean que es muy fácil. Vamos a preparar el mole. Esta presentación es de kilo. Más o menos para esta cantidad de mole, que es un kilo, nos alcanza en promedio entre 12 a 15 porciones de enchiladas. O para pollo con mole. Para esta cantidad de mole, un kilo, necesitamos 400 mililitros de agua. Vamos a disolver. Con el agua hirviendo se disuelve todo el mole. Miren que fácil es disolverlo. Como es en polvo, es mucho más fácil que el pasta. Entonces este, con el agua hirviendo, 20-30 minutos máximo, ya está. Ya está el mole. Nada más queda un hervor con el agua. Si tuvieran caldo de pollo es mejor. Si tuvieran caldo de pollo, preparamos un fondo de pollo, retazo, verdura, lo que tengan. Le da un sabor diferente, pero aquí lo que necesitamos es que sea práctico. Que sea algo rápido, que hagas un platillo con mole en media hora, 20 minutos. Y que tengas el sabor increíble que tiene el mole. Los ingredientes para nuestras enchiladas V-Ray es plátano macho frito, pollo deshebrado, crema, queso, plátano frito para decorar, piñón para decorar y tres tortillas. Estas enchiladas, lo especial que tiene es el plátano macho. Vamos a limpiar, a cortar para freír, más o menos unos 20-30 centímetros. Hacemos la lámina, cortamos a la mitad y en tres partes para que tenga suficiente plátano la enchilada. Ya que está partido la vamos a pasar a fritura. Ya tengo el aceite caliente. Vamos a freír. Bueno, ya que tenemos todos los ingredientes, vamos a montar las enchiladas. Vamos a freír la tortilla para que quede suave. Por los dos lados para que quede suave la tortilla. Tres piezas, pero pueden ser tres, cuatro enchiladas las que ustedes se quieran comer. Una más. Listo. Con esto ya están lo importante las tortillas. Seguimos con el pollo. Al pollo le vamos a agregar nuestro mole. Vamos a armar las enchiladas. Estas enchiladas lo que llevan es el pollo y el plátano frito. Agregamos la primera. La segunda con suficiente pollo. Que queden bien gorditas, bien rellenitas las enchiladas. Arriesgamos el plátano. Va a quedar bien así la enchilada. Otro plátano. Y el sabor del mole, el pollo, la tortilla, la crema. Con eso tenemos las enchiladas listas. Yo siempre las preparo con un espejo de mole para que no se seque. Que aún así la tortilla siga absorbiendo el mole. Le ponemos el espejo. Suficiente mole. Acomodamos la primera. La segunda. Y listo. La tercera. Proseguimos a decorar. Bañamos con mole. Como les dijo, suficiente, suficiente mole. Como todo mole, mancha. Se mancha uno, se mancha el plato. Todo, todo a cabo, uno batido con, con todo el mole. Limpiamos. Aquí nuestro plato se va bonito. Se ve elegante. Aquí es opcional. Si les gusta la crema, crema. Queso. Algo crujiente. En este caso, algo de piñón para que le dé color. Y otro crujiente. Un plátano macho. Y ya tenemos nuestras enchiladas. Virrey. Viene lo mejor. Vamos a probar las enchiladas. El sabor de San Pedro a Tokpa. A donde llegue este, este video. Muy ricas. Espero les haya gustado. Soy el chef Julio Juárez. Y nos vemos en la próxima receta. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!